Hola que tal, como están, buenos días, mi nombre es Bichita, bienvenidos a un nuevo video quiero antes de nada decirles que hayan pasado un lindo 14 de febrero, muchas gracias gracias por esa amistad que hemos tenido o que hemos creado en este canal gracias por esos comentarios que siempre me ponen, muchas gracias y felicidades a todos el día de hoy vamos a hacer un trasplante en mi regalito de San Valentín miren lo que me han regalado, unas macetitas muy bonitas, estas son las más grandes pero ahí hay otras chiquititas, entonces voy a sembrar aquí algunas reproducciones que tengo por aquí que ya se me están queriendo morir, entonces eso vamos a hacer el día de hoy también miren estas palitas bonitas, con estas también las vamos a utilizar, esta también es mi regalito de San Valentín así que acompáñenme en este video entonces vamos a empezar por esta de aquí esta plantita, que esta creo que es una faucaria pero que es como una variedad de esa no ha crecido mucho, ya la tengo bastante tiempito la voy a poner en esta, a ver que tal queda aunque esta es como una maceta para cactus pero le voy a poner esto, estaba pensando cual poner pero ya todos los cactus no me gusta como me muebles mucho, entonces le voy a poner esto donde dejé los guantes, o será que lo hago sin guantes que tal, que bonitas estas entonces a ver, vamos a ver pero esta no coge nada a ver, vamos a ver esto de acá miren, es para remover la tierra hay dos para remover la tierra a ver ahora nosotros aquí en el Ecuador estamos deferriados por carnaval no sé en sus países, a ver si me cuentan entonces ya me voy a poner los guantes porque está mucho está mojado un poco el sustrato porque como ha llovido entonces no me gusta tocar la tierra así a ver entonces vamos a sacarle de acá está mojadita vamos a ponerle ahí hasta acá y vamos a ponerle sustrato más sustrato creo que hay que meterle un poquito más está muy salida a esta la tengo en el sol pleno aunque como las otras hay otras o sea, estaba entre otras que son más grandes entonces como que les daba le daba un poco de sombra y bueno pues ahí se ha mantenido bien pero veo que no crece no crece rápido será que necesita otra maceta más grande bueno, esto tiene un poquito más de profundidad entonces vamos a ver cómo cómo le va ah, entonces les decía que estamos aquí de feriado aunque ni tanto de feriado porque igual me ha tocado trabajar pero igual bueno, igual voy a salir un ratito a darme un paseíto y ya salió el sol eso ahí está entonces ahí quedó miren qué linda a ver, de una vez otra miren esta qué bonita se supone que este es un cactus entonces aquí voy a poner aquí sí voy a poner un cactus pero vamos a poner primeramente piedrita eso vamos a poner sustrato a mí me encanta este cactus que siempre pasa floreciendo miren y aunque está en este pequeñito él ahí se acomoda muy bonito entonces le voy a sacar un hijito y lo demás le voy a poner acá a ver con este igual está bien mojado como les digo como ha estado lloviendo entonces voy a traer otra cosa donde poner sustrato mojado se salió nomás este hijo pongámosle por acá sí es el más grande que tiene le sacaré de una vez el otro no está bien pegado ya oh se debe meterle bien la tierra hacia abajo porque abajo también tienen con este voy a meterle para que pase la tierra en la parte de acá media raras estas macetas eso ya les estoy haciendo una sola ya les estoy ensuciando las pobres ahí está qué tal bueno vamos a seguir ya tenemos estas dos las plantadas entonces vamos a seguir con estas chiquititas como les digo este es mi regalo de San Valentín como ha salido este hijito voy a ver si lo planto aquí en este qué dice así voy a coger los guantes está calientísimo los guantes ya si no mucho sol entonces este chiquitito le voy a sembrar aquí en este pongámosle una piedrita chiquita también para que tape el hoyo eso y vamos a poner sustrato bueno amigos me tocó poner la voz porque había pues un ruido muy fuerte estaban creo que podando y hacía mucha bulla entonces ahí está el cactusito es un cactus mamilaria en esta maceta de de cochinito o de chanchito y pues ahí están muy bonitas las palitas para poder trasplantar plantar en estas macetas chiquititas y así quedó este cactus en este chanchito precioso hermosísimo chiquitito chiquitito casi se me cae y bueno vamos a seguir con otra maceta pequeñita que es este búho o lechuza ahí me me corrigen ustedes siempre me equivoco con los animalitos también le voy a poner ahí una una paraguayense que es la paraguayense y la sedum bronce como saben es una de bueno yo he visto que son una de las suculentas más resistentes y pues las tengo en varias en varias macetas pequeñitas todas estas que están aquí en esta bandejita ya tienen bastante raíz y espero se me adapten pues muy bien ahí está miren la cantidad de raíz que tiene bueno con las palitas se me ha hecho muy práctico puedo hacer el hoyito y pues puedo poner la tierra ahí en esos en estas macetitas pequeñitas miren qué lindo que queda está precioso y vamos a continuar con otra macetita miren esa palomita chiquitita que casi me la puedo coger es preciosa también todas estas macetitas les recuerdo que yo no las escogí es mi regalito de San Valentín me regaló mi novio y pues están muy bonitas me dijo que las había comprado en Nayon me imagino que la compró en este vivero sale porque yo ahí vi que habían estas muy bonitas este creo que es un pajarito que no me acuerdo el nombre hay muchos por aquí de esos pajaritos por allá por el bosque protector Jerusalén donde una vez hice un video donde hay varias suculentas que se llama observando suculentas en su hábitat por ahí hay de estos pajaritos dicen que cuando uno se los ve hay que pedir un deseo así que ya saben cuando vean de estos pajaritos rojos tienen que pedir un deseo y ahí está ese pequeño precioso y pues como les digo las palitas muy prácticas para meter la tierra muy bonitas le voy a poner en la sombra porque si no pues se quema con el solazo que está y ahí está el tucán también de esto hay bastante por por el oriente se ven unos bien bonitos hay algunos que tienen el pico de diferentes colores son hermosísimos no sé estaban en peligro de extinción no sé si es que hay todavía pienso que sí sí deben haber solo que capaz ya no se dejan ver tal vez por el hombre pero capaz que sí hay todavía estas aves preciosas en nuestro país también le voy a poner aquí como les digo en esa bandeja puse hojas de para que que tal un paraguayense y graptosedum bronce y bueno pues ahí está uno de estos yo creo que es una grapto que tal un paraguayense como les digo son estas son muy fuertes entonces yo sé que se me va a dar porque todas las que he plantado en estas mínimas seditas de estas están pues muy bien y ahí le estamos poniendo antes de que me olvide les recuerdo amigos ir por la página de facebook bichita plantas para que participen por la planta favorita del mes de febrero y también si es que no quieren participar también para que vean las plantitas que están colocadas ahí y le den me gusta también he cambiado el usuario de instagram ahora es solamente bichita es con doble i es decir la primera y la segunda tiene que ser doble i y doble a de esa manera está mi usuario en instagram y en tiktok es bichita doble i media del medio y doble a al final ahí queda el tucán entonces muy bonito y vamos a ver la otra que es esta maceta que miren que ha venido sin hoyo de drenaje y viene con esa basecita o esas patitas que está bonito también igual ahí está esta creo que es otra creo que es un sedum bronce este entonces lo voy a poner aquí como esta no tiene drenaje esperemos le vaya bien y bueno estas son todas las macetas que me han regalado por san valentín y eso también esta esta y pues ya aprovechando que estoy aquí voy a trasplantar también otras la palomita y esta esta lechuza o búho o búho no sé ya voy a poner al puesto y voy a traer otras macetas también para seguir trasplantando otras que si quería trasplantar más grandecitas seguimos entonces con este esta esta pelia huernia que la quiero trasplantar en esta maceta que la hice tejida bueno no es que es maceta sino que todo reciclado pero le hice esa parte de afuera para colgar tejido es de otra botella que anteriormente la otra parte había sembrado una echeveria pulidonis que ya les indico cómo está está muy bonita se ha puesto y pues entonces ahí voy a poner en esta otra parte voy a poner esta pelia que la tenía dentro de casa y como que ya la había apretada y se está alargando mucho y ahora la voy a poner un poco más al sol para ver si ya me da florecitas porque no había dado nada flores en todo este tiempo y miren así está la echeveria pulidonis está bonita para que le haya gustado la maceta y el sustrato entonces vamos a poner un poco de piedritas ahí primeramente ponemos bastante sustrato a ver cómo se pone esta plantita me imagino que le va a ir bien porque si tiene ya está grande para la maceta que está ahí entonces esperemos que se ponga bien vamos a aflojar la tierra con esta palita que me ha gustado mucho para poder aflojar el sustrato está bien 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 seca porque esta casi no la riego nunca solo cuando me acuerdo pero es muy fuerte también está muy muy fuerte se da tanto en el sol como en la semisombra pero he visto que le va mejor en la semisombra porque ahí mantiene ese color verdecito y se la pasa floreciendo entonces ustedes ya saben pero dentro de casa no le pongo no le recomiendo esta va dentro de casa por eso se ha estirado bastante pero me gusta que esté así como que quiere colgar porque he visto que en otras partes si tienen así que les cuelga y salen las florecitas así de los tallos porque en cambio cuando está así como muy tupida es como que solamente sale al lado de al lado de o sea en la base entonces casi no se ven bien las flores esperemos que esta si me florezca así del tallo del tallo pero ya del que cuelga entonces miren como como le como es para colgarle esto creo que le hice muchas muchas tiras para colgar bueno este modelito lo vi en pinteres en la aplicación de pinteres y bueno me pareció bonito dije voy a hacerlo y no me demore mucho creo que ni 20 minutos o menos como se le hace también con un crochet grueso entonces se hace rápido y la lana es de esta que bueno aquí le llaman cola de rata vamos a seguir con esta Echeveria Fabiola que la maceta ya le estaba quedando chiquita lo voy a poner en esta para así pues que se desarrolle más ponemos primeramente piedritas yo he visto que la suculenta les gusta mejor así tener piedritas en la base de esa manera hacen un mejor drenaje y no se encharcan entonces vamos a sacar la Echeveria Fabiola de esta macetita que miren que ha estado llenita de agua porque como les digo ha llovido bastante y pues están muy mojadas las plantitas yo creo que en esta maceta le va a ir bien siempre como que si les gusta si nosotros queremos que crezca la plantita si debemos ponerla en otra en otra maceta si no pues la podemos dejar en una pequeñita siempre y cuando se vea bien si ya se ve mal pues es porque necesita otra otra maceta más grandecita entonces ya saben y esta como quiero que crezca en todo esplendor entonces la pongo ahí y así quedó que les parece muy bonita verdad y la última que quiero trasplantar aquí en esta maceta es esta Echeveria Clavifolia estaba en flor les había indicado en diciembre que la compré esta tiene una flor muy bonita pero ya terminó entonces lo que voy a hacer es cortar las ramas florales y pasarla a el otro la otra maceta entonces miren por ahí también le vi que tenía un hijito entonces ese le voy a sacar ahí ya está el sustrato vamos a sacar la planta de la maceta tenía un buen sustrato entonces por eso que estaba bien esta la tenía a la semisombra por eso veo que se ha estado como como queriendo etiolar un poquito por ahí estaba una hojita azafada y tenía un hijito bueno estaba creciendo una otra plantita ahí si está un hijito que ha crecido de la base y miren salió con un poquito de raíz ya y bueno pues ahí la vamos a plantar a esta entonces miren de esta forma quedó muy bonita a ver si sigue creciendo más me encantó esta plantita y aparte la flor una belleza una belleza si les indiqué esta creo que fue mi planta favorita de diciembre así que si no han visto vayan a ver ese video así terminamos pues de trasplantar el día de hoy todas estas hermosas plantitas muchas gracias a todos espero que hayan pasado un lindo 14 de febrero nos vemos en un próximo video chao